La imagen de un hombre envuelto en llamas corriendo durante una protesta en Venezuela ganó el máximo galardón del World Press Photo 2018. La imagen titulada Crisis de Venezuela fue considerada la foto del año y su autor, el fotógrafo venezolano Ronaldo Chemid, recibió por ello un premio de 10.000 euros. La instantánea recoge el momento en el que José Víctor Salazar, de 28 años, quien lleva una máscara de gas en la foto, corre envuelto en llamas a ser alcanzado por un chorro de gasolina proveniente de una moto de la Guardia Nacional Bolivariana, que fue capturada e incendiada por los manifestantes durante unos disturbios en Caracas en mayo de 2017. El protagonista de esa imagen sobrevivió al hecho, aunque con quemaduras de primero y segundo grado. Notimex.